Salve María con todos ustedes, queridos hermanos. Nuevamente en el Buenas Noches. No se olviden de que el Buenas Noches es una pequeña meditación para poder ir a pensar en Dios, en la gracia, en nuestra Señora, en nuestra salvación. Entonces quiero que me acompañen para poder rezar una Ave María a la Santísima Virgen para poder hacer bien esta meditación y podamos ir a descansar con el auxilio divino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo se hace el vino? Ya sabemos cómo se hace el vino, se colecta las uvas, la vendimia, se pone en un agarra, se pisa, se estruja, se saca la última gota. Y así resulta el vino. Después tenemos que macerarlo y depende de la uva, depende del proceso, va a salir un vino bueno, un vino regular, depende del proceso que nosotros tengamos. Queridos hermanos, así Dios quiere que tratemos nuestra alma y nos exijamos a nosotros mismos, como si nosotros fuésemos una uva, para dar todo lo que Dios quiere para nosotros y todo lo que Dios quiere que nosotros demos para Él y para la Santa Iglesia. Por eso debemos apretarla, apretujarla, que salga la última gota, que nuestra vida, que nuestro amor, que nuestros pensamientos, que nuestros deseos, tanto en el trabajo, tanto en la familia, por eso debemos ser generosos en el trabajo. Al que es generoso en el trabajo, el jefe lo asciende. Aquel generoso en la familia, los hijos se sorprenden, como sus padres son tan generosos así, y él va a ser generoso cuando ellos también lo necesiten. Va a ser generoso el religioso cuando ve que Dios ha dado su vida por él, y entonces el religioso va a dar la vida por el Señor. Y así todos nos convertiremos en esa uva, convertiremos en ese vino, nos convertiremos en ese mejor vino de las bodas de Caná. Queridos hermanos, que la Santísima Virgen María nos ayude para dar ese mejor vino que Dios quiere de nosotros. Agradezcamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.